Horóscopo de Capricornio para hoy, lunes 9 de enero de 2023. Sigue controlando tus gastos, Capricornio, y muy pronto te habrás recuperado del todo. Estás en un momento bueno y propicio para encontrar un trabajo que te guste. Es buen momento para intentar hacer una inversión en una casa o en un local. Puede llegarte una buena oferta que te haga cambiar el rumbo que has tomado. Tendrás nuevas iniciativas y tratarás de llevarlas a cabo, debes hacerlo. En el amor, las circunstancias serán favorables para que puedas hacer lo que te apetezca. En el terreno sentimental te faltan alegrías, te sientes un poco en soledad. Tu equilibrio y tu paz interior van a beneficiarte directamente en todo. Estás bien, pero debes tomarte las cosas con filosofía. Con la salud, te preocupas de más. Aunque estés bien, no te agotes, tú también tienes derecho a descansar. Vas a dedicarle más tiempo a tus aficiones o a tu gente y te sentirás muy bien. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.